Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo prevenir o solucionar el problema del golpe de calor en los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos o cualquier otro tipo de aves. Es un tema muy interesante y de actualidad, así que quédate que empezamos. Los golpes de calor son ocasionados por un aumento considerable de las temperaturas, lo que provoca en los pájaros una serie de alteraciones o procesos fisiológicos que pueden poner en riesgo la vida del animal si no actuamos rápidamente. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cómo prevenir y actuar ante un posible golpe de calor a nuestras aves. Los pájaros, al no poder sudar debido a que sus plumas constituyen una especie de barrera anatómica, no son capaces de regular adecuadamente su temperatura corporal en casos de calor extrema. Por lo que en épocas altas temperaturas, generalmente cuando las temperaturas superan los 28-29 grados, son muy propensos a sufrir golpes de calor si no tomamos las medidas oportunas. ¿Cómo podemos reconocer un golpe de calor en los pájaros? Pues por lo general es muy sencillo, ya que se dan una serie de síntomas fáciles de identificar. En primer lugar, uno de los síntomas más comunes es que el pájaro tiende a moverse lentamente, hace movimientos erráticos o da la sensación de que está mareado, lo que provoca que el pájaro se caiga de los posaderos, que no mantenga bien el equilibrio y demás. El segundo síntoma es que notemos que el pájaro respira más fuerte de lo normal y jadea, es decir, abre el pico y podemos ver que le cuesta respirar o que incluso cuando respira mueve todo su cuerpo. Además, también puede darse el caso de que tiende a como salivar, es decir, que empieza a salirle por el pico como pequeñas gotitas de agua. En tercer lugar, cuando el golpe de calor está muy avanzado, es muy común ver en muchos casos temblores o convulsiones, lo que puede hacer que el pájaro directamente pierda el conocimiento y entre en estado de shock. Otro síntoma característico del golpe de calor es cuando vemos que los pájaros tienen las alas levantadas para intentar refrescarse o tienen el pluma es ahuecado, dando la sensación de que están embolados. Además, si observamos detenidamente las pupilas, también nos daremos cuenta de que se dilatan e incluso en algunos casos los ojos se enrojecen. El sexto síntoma del golpe de calor es que a los pájaros le entran náuseas y llegan incluso a vomitar o tener diarreas, que provocan que las estes se queden pegadas en la zona de la cloaca y aceleran la deshidratación del pájaro. Y por último, evidentemente, otro síntoma del golpe de calor es la subida de la temperatura corporal del ave, que es lo que se conoce como estrés térmico. Y si no se toman las medidas adecuadas en la mayor brevedad posible, este estrés térmico derivará o provocará un golpe de calor. Para prevenir los golpes de calor debemos ofrecerles a los pájaros varias veces al día agua limpia y fresca y tenemos que asegurarnos de que siempre tienen agua a su disposición para evitar que se deshidraten. Además, en horas juntas de calor podemos colocarles bañeras con agua a temperatura ambiente para que los pájaros se bañen y se refresquen. O en el caso de que los pájaros no se bañen por miedo o porque no están acostumbrados, pues podemos rociarlo con un pulverizador, pero siempre con mucho cuidado intentando molestarlos lo menos posible. También, es recomendable disminuir la intensidad lumínica, es decir, colocar a los pájaros en penumbra para evitar que estén más activos y hagan más ejercicio, ya que cuanto más ejercicio hace, mayor es su temperatura corporal. Y antes temperaturas elevadas, pues es mucho más frecuente que el pájaro pueda sufrir un golpe de calor. Por este mismo motivo, es muy importante que no molestemos a los pájaros en exceso para evitar que se asusten y que comiencen a volar de un lado para otro. En cuanto al alojamiento, ya sabéis que en épocas de calor como es el verano, los pájaros están pasando el periodo de morra, por lo que siempre se recomienda alojarlos en jaulas amplias para que puedan volar y ejercitarse, pero teniendo siempre en cuenta y controlando el número de pájaros por jaula para evitar el afinamiento, ya que un número excesivo de pájaros en la jaula podría provocar golpes de calor en alguno de nuestros ejemplares. Y en lo referente a la alimentación, es muy importante ofrecerles frecuentemente frutas y verduras con un alto contenido en vitaminas y agua, como podrían ser la manzana, la lechuga, el pepino o la sandía, que por lo general son frutas y verduras que les encantan, por lo que no dudarán en comérselas y les servirán para refrescarse. Y por último, también sería recomendable suministrarles una dieta más ligeras, o lo que es lo mismo, reducir el porcentaje de semillas grasas de la mixtura que estemos utilizando o la pasta de cría que le estemos aportando. Pues bien, ahora que ya conocemos los síntomas de un golpe de calor y cómo prevenirlo, es muy importante saber qué tenemos que hacer cuando alguna de nuestras aves se ha visto afectada por un golpe de calor. Cuando observemos que se ha producido un golpe de calor en alguna de nuestras aves, lo primero que tenemos que hacer es trasladar la jaula a un lugar de la casa en el que haya una temperatura agradable, pero esto no quiere decir que lo vayáis a poner directamente en una habitación en la que haya aire acondicionado y haga más bien frío, sino todo lo contrario, el pájaro debe estar en un lugar fresco pero no demasiado para que su temperatura corporal no cambie tan bruscamente. Además, sería recomendable poner en el agua de bebida algunos electrolitos que se puede hacer de manera natural añadiendo en el bebedero la punta de un cuchillo de azúcar y un pequeño chorro de limón, o bien podemos añadir al agua de bebida un par de cucharadas soperas de alguna bebida isotónica como por ejemplo el acuario. De la misma manera, es recomendable colocarle algún tipo de fruta o verdura con alto contenido en agua, como podría ser la manzana o el pepino, ya que esto va a hacer que el pájaro no se deshidrate y que se refresque. Y por último, también podemos ponerle una bañera con agua a temperatura ambiente o pulverizarlo con un pulverizador un par de veces para que se refresque y pueda recuperar su temperatura corporal gradualmente. Una vez que hemos tomado todas estas medidas como primeros auxilios, sería conveniente acudir a un veterinario especialista en aves para que pueda corregir adecuadamente el problema, cheque el estado general de salud del pájaro y en el caso de que esté muy afectado, pues pueda salvar la vida del animal y vigilar que vaya evolucionando favorablemente. Y a continuación, vamos a ver los errores más comunes o las cosas que no debemos hacer cuando se da un golpe de calor en alguno de nuestros pájaros. Lo primero que nunca haremos será dejar al pájaro al sol durante mucho tiempo en época de calor o en un sitio en el que no pueda encontrar sombra. Otra cosa que no debemos hacer es trasladar al pájaro directamente a una habitación en la que haga una temperatura muy baja, porque este cambio de temperatura podría ser muy perjudicial para su salud y de la misma manera nunca debemos colocar la jaula con el pájaro directamente delante de un ventilador o del aire acondicionado. Un error muy común y que nunca deberíamos cometer es colocar la bañera al lado de recipientes de comida, porque puede que los pájaros cuando se bañen monjen las semillas o la pasta de cría y esto junto con las altas temperaturas puede provocar la aparición de hongos en la comida de nuestros pájaros. Tampoco debéis olvidaros de la limpieza, ya que no mantener una limpieza adecuada de la jaula podría provocar que el aumento de las temperaturas hiciera fermentar las heces y con ello podrían aparecer bacterias que ocasionan enfermedades. Y por último, otra cosa que bajo ningún concepto debéis hacer es añadir al agua de la bañera o al pulverizador agua fría para refrescarlos o mojar de golpe al pájaro, ya que esto también sería muy perjudicial para su salud debido a que se produciría un cambio muy brusco de su temperatura corporal y al tener las plumas empapadas el pájaro no podría autorregular su temperatura adecuadamente. Antes de finalizar el vídeo, comentaros que los pájaros más propensos a sufrir un golpe de calor son los más jóvenes y los más viejos, los que tienen algún tipo de problema respiratorio, los ejemplares con más grasa de la cuenta o más gorditos, los ejemplares nevados que por ejemplo en el caso de los canarios son aquellos que tienen una mayor densidad de pluma, los pájaros de color oscuro puesto que absorben más el calor, aquellos pájaros que tengan algún tipo de enfermedad o que la hayan atravesado recientemente, pájaros débiles o pájaros que por su naturaleza tengan un comportamiento muy activo. Por lo tanto, si tenemos algún pájaro que cumpla con alguna de estas condiciones, tenemos que extremar las precauciones y estar más pendientes de ellos en verano y cuando se dan olas de calor para evitar que suceda este problema y en el caso de que suceda, actuar lo más rápido posible. Por último, mi consejo es que estéis pendientes de las condiciones meteorológicas y cuando veáis que se avecinan días clorurosos con temperaturas muy altas, toméis las medidas adecuadas para evitar que aparezcan golpes de calor, como por ejemplo, ubicar la jaula en un sitio fresco y a la sombra, aseguraros de que los pájaros tienen a su disposición agua limpia y fresca para evitar que se deshidraten, colocarles algo de frutas y verduras y refrescarlos en estos días calurosos tanto con los propios alimentos como con bañeras. Espero que el vídeo te haya gustado, si es así déjame tu like y compártelo por las redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí te dejo más vídeos sobre trucos y consejos y como siempre, les espero en el próximo vídeo.